martín miraste las conclusiones del último vídeo de las dragón como que le cayó palo a varios pero en esencia tiene razón con respecto a linux que opinan que le cayó palos a varios a mí a mí me pegó palos mi amigo la dragón que no me pegue palos que le hago una vídeo respuesta vamos a ver los dragón venga bienvenidos al canal de las dragón hola hostia coño que me asusta este tier list así me me han dicho más de una vez porque no hace una tier list digo que me da mucha pereza yo sé que es muy flojo veo que en estable ha puesto debian red hat y alma linux es otro linux ha puesto a punto y linux pero requiere trabajo es la guardia y donde no das palo al final martín al final nos dan palo a mí me parece todo bien porque como yo vivo en la otra punta para hacer auditorías de seguridad es lo que yo he dicho siempre martín yo no me puedo comparar con las dragón es un administrador de sistema es un tío que entiende de sistema de seguridad como dice auditoría de seguridad de todo esto es un profesional con palabras mayúsculas yo soy un tonto calvo que lleva un tractor que habla de lino yo trabajo del campo en un tractor yo me dedico a esto por hobby porque me gusta no soy administrador de nada yo no ministro entonces yo no me puedo comparar mucha gente es que tú es que la dragón claro la dragón administrador coño es un profesional es su trabajo yo llevo un tractor en el campo de andalucía yo no me puedo comparar con este hombre en la vida este hombre tela máster del universo bueno esa cosa se la puedes poner a un red hat se la puedes poner un debian y convertirlo a esa distribución es tan linux como un debian de hecho procede de un debian toma tomate aquí aquí tomate ya se valía vaya que sea el canal de salseo lindicero ya a ver a ver qué pasa y bueno yo creo que ya se está entendiendo el punto de lo que dije no tendría que estarlo repitiendo tanto todas las distribuciones que están ahí atrás todas se pueden convertir en cualquier otra yo podría tomar una fedora y convertirle un red hat o yo podría tener un debian y pasarlo un slasware un debian pasarlo un debian pasarlo a el lagware que me dice oh my god oh my god estoy quedando yo podría ser un slasware y con el trabajo suficiente lo puedo meter en alma linux porque puse slasware ahí abajo porque slasware no tiene paquetes o sea el confinamiento linux es linux cuando generaciones de personas que no entienden linux y que son confundidas por estos otros aquí está ya arreando aquí está ya arreando eh vamos a ver vamos a ver convertí una distribución en otra sin problemas porque linux es linux y linux sólo hay uno ahí está y punto y se acabó qué más les puedo decir pues es que hay gente que hace estas cosas pero que no tienen algunos o sea específicamente uno ya sabrán de quién me refiero uno que empieza con zeta como uy 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 que me quito las gafas no quiero meterme tres como meta yo en medio de dos mexicanos porque ya sabemos todo quien empieza con zeta Si me han arregado palos por el chiste de Maduro con la foto de los indígenas luego de Debian, me meto yo entre dos mexicanos y salgo escaldado. Y yo no he dicho cómo se llama otro mexicano. Empieza por zeta. A lo mejor es brasileño, a lo mejor es argentino, a lo mejor uruguayo, a lo mejor peruano o ecuatoriano o español. Vamos a pensar quién empieza por zeta en España. Zalmorejo, como me vea ladrago me va a matar, que ladrago amigo mío, coño. Zalmorejo. ¡Tonto! Soy yo, soy yo. Zalmorejo. Uy, no. La Terracón si tiene algo, es que no. Va directo. No da rodeo, no se calla. Va cobrando sentido que dedique yo una sección de Zalmorejo al... Al... Al salseo. Al salseito linducero. Va cobrando sentidos. Normalmente te dice que hay comandos incluso para el shell. Calma, calma. Pero no, no vengo aquí a hablar de las deficiencias, de cómo se mal... 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 Mal explican las cosas de Linux y de cómo algunos arruinan las explicaciones de Linux, creando generaciones de personas que no entienden Linux y que son confundidas por estos otros que en el afán de crear polémica para que los vayan a visitar, pues dicen algunas tarugadas. Está tirando fuerte, eh. Está tirando fuerte la Drago, eh. La Drago no se corta, eh. No se corta un pedo. Otros lo dicen de forma legítima porque así lo piensan. Por ejemplo, eh... Pues he visto tier list de otros, por ejemplo, de Garza. De la Garza. La Garza resistente. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Aquí estamos con el amigo Francisco Galazzo. Es muy diferente de lo que yo estoy diciendo de lo que dice él. Pero al menos yo estoy muy seguro que en el canal de la Garza resistente no lo dicen como lo dice esta Zeta. El zorro. El Zeta lo dice de... No me importa si hago que la gente no sepa nada. Lo que quiero son vistas y que me regalen cosas y donen para mi teclado y donen para este y para el otro. Y siempre habrá algún menso que les regale algo pensando que es una... Hostia, esto es fuerte, eh. Oye, me van a tumbar directo por poner aquí a la Dragon. No sé si seguir, eh. No sé si seguir que estamos aquí creando ya una cosa. Yo no digo nada, eh. Yo solamente estoy reproduciendo en vídeo, eh. Yo he dado una pista por Zeta. Zalmorejo. Bueno, yo otra cosa no sé, eh. Una persona que conoce Linux. En cambio, aunque no estoy de acuerdo con lo que dice este mismo video de la Garza resistente, yo sé que él no lo está haciendo de maldad, sino que es como... Es verdad. La Garza hizo una Tierly. A mí, os lo juro de verdad, que me ha dicho mucha gente que haga un vídeo de estos de Tierly, que yo no sabía ni lo que era Tierly y todavía no estoy seguro. Tengo que investigar. Pero ahora me da miedo hacer una Tierly. Ahora me da miedo, porque como lo vea la Drago, y yo hago una Tierly a mi manera haciendo tontos... Como lo vea la Drago, me cruje. Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. Ahora me da miedo, de verdad, hacer una Tierly. O si hago una Tierly, le copio la suya y hago la misma para que no me cruja. Si no me cruje, si no me cruje la Drago, coña. Pues me entiendo. Ahora, al final del día, lo que estoy diciendo también es mi propia opinión. Así es como yo veo Linux, porque yo uso Linux y todas las distribuciones como Linux. Yo no aprendo Red Hat, yo no aprendo Debian, yo aprendo y enseño Linux. Y cuando yo hago eso, yo enseño para todas las distribuciones. Entonces, cuando yo veo las distribuciones que están en el fondo, yo veo a una sola, con diferentes configuraciones, pero veo a una sola. Es como cuando Neo veía Matrix, al final, en la peli, que ya veía el código. Matrix, ¿no? En verde cayendo por abajo y ya no veía a la gente en mí, la gente, todo eso. Lo veía así, pues ya veía todo claro, Matrix. El no veía Devian, el no veía LaGuardia, el no veía OpenSUSE. El no veía Linux. OpenSUSE, Debian, Fedora, eso. Envoltorio. Eso es un envoltorio. El no ve Linux, como Matrix. Y punto. Y ya está, y esa es la noticia. Entonces, sí, sí hay por ahí estos tierlis. Algunos no lo dicen de maldad, sino por la forma en la que ellos lo... Yo no hago tierlilo. Yo no hago tierlis ya con esto que acaba de decir. Yo no me mojo, yo no hago tierlis. Ay, pobre de que haga tierlis. Y nada más. Si gustas saber más de este tipo de cosas, que en este caso sería mi opinión muy personal del asunto, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy suscrito. Estoy suscrito. Ah, ¿no estoy suscrito? ¿Qué me dices? ¿Cómo que no estoy suscrito? Uy, pues yo que estaba suscrito. Pues me suscribí. Perdón, perdón. Perdón, Ladragón, yo creí que estaba suscrito. Me acabo de suscribir a mi mobile, ¿eh? No le digáis a Ladragón que no estaba suscrito, que yo creía que sí.